E.A.Sports, it's in the game. Y bienvenidos a la fase 2. La fase 2, bueno, el partido 2. Como le guste más, de FIFA 14. Contra el usuario Altair, 6, 5, 2, 0. Los equipos los mismos, bueno, yo ya tengo el Manchester. Vale. Se va a callar, no sé, un segundo o no, no. Sí, se va a callar. O no, sí. Dale. Yo ya estoy, puse. Y él tiene que cambiar de equipo, porque si no, no le va a aparecer. Ahí está, ahora sí está cambiando de equipo. Y va a buscar a Italia. Y va a buscar Juventus. Se pasó. Te has pasado, amigo. Te has pasado. Te has pasado. Dijiste lo mismo. Era Juventus. Estás en Francia. No son los mismos. Pero no importa. Vamos a darle al Manchester. Vamos a darle el gusto. Vamos a mover la camiseta, esta, así voy a poner la otra. Bueno, no. Yo voy a ablandar entonces. No, no. Dejá, dejá, dejá. No, no sé. Dale, dale. Pon el PSG. Ahí está. No, no. Estoy comiendo algo al final. No es comida, es postre. Golazo. Y se viene el partido. Se viene el dos party. Mucho ruido de fondo. Mucho ruido blanco de fondo. Y a mi lado el discreto, el panel que ustedes quieran, Paco González. El Paco González. Y cada vez más ruido. Más ruido cada vez. Ruidos cada vez más fuertes. Con un micrófono encima, es demasiado sensible. Álvaro Arias Romera. De España. Estaba tan tapada por la S que parecía que dijera. Aspana. Igualmente. Se calla cada rato el juego, porque estoy contestando en el chat de Origin mismo. No, contesta. Arranca el partido. Ahí la tiene. Con Cavani. Pastore. Ahí la tocó. Muy fuerte. Eso lo apriete suavecito. Como el Viver. Suavecito. We are FIFA 14. Dicen los carteles por todos lados. Ahora sí, está bien. Según él. Dice que se ve joya. Pues esto se ve mejor para mí. Ahora se ve bien para él. Ah, se me pasaron los toques. No importa. El dichoso gol de Salta que nos condenó. Que le dio el primer título internacional a Francia. Puedo por arriba. Vamos, peleela. No, la pelea. Ah, sí. Tóquela, tóquela. Tóquela. Llega el arquero. Sí. Está bien. Vamos a dar cuenta que no dice nada. No. 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 Y yo veo que estaba marcado por un jugador mío. Pero igual la toco. Como si no me interesara. Excelente toque al medio. Y si la filtra, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va. ¡Welbeck! El arquero. Impresionante el tiro. Ahí está la repetición. Solito quedó Welbeck. Pero no tenía posibilidad muy clara de tiro. Así trató de romperle el arco. Ahí está el tiro de esquina. Otra vez el engaño del córnero. Aunque no se lo está creyendo para nada. Solo mi usuario no cobra el tiro libre. Y ahora se vienen ellos. Pero la recupera, la semi recupera. Porque ahora se vienen de vuelta y se va. Se va solo. Se va solo. Se va. ¡Ay! Que bien la tapada del arquero. El rebote. El arquero. Y era una filtración para que me venga yo. Aunque no quieras. Pero no lo aprovecho. Y se va. Y se va. Y se va. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Es un golazo. Es un... ¡Ay! ¿Qué pasó? Valencia. Eso no fue un remate, Valencia. No, señores. Eso no fue un remate, Valencia. Y ahora se viene él. ¿Qué cobró? ¡No! ¿Qué me cobró el árbitro? Por favor. Y encima amarillo. No sé. ¿Sabrá pegarle el tiro libre? ¿Sabrá pegarle el tiro libre? ¿Es una gira? No. Se juega con el pie. Es un favor que saca. Tira nada un tiro peligroso. Balón para Manpersi. Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno del juego. Que nos cuenta que no hay algún Antonio Ruiz. Bueno, desde mi posición, Manolo. Te digo, parece que ha caído sobre el codo. Y tiene... Tiene algunas... Algunas molestias. Perfecto, hermano. Aaaaaah. Me toqué horrible. Y la recuperé. En el área. Ay, ¿qué fue eso? Ni yo sé lo que fue eso Pero yo sé lo que es esto Es una pelota para mí Pero ya es para él No, otra vez Cómo cobra, Dios Cómo cobra Compra el árbitro Sí, podía no haber puesto nada Esa era otra opción Es mía Y no, más nada Ay, me ha tocado a cualquiera Ahora Ahora no Ah, que Braymovich no le pegó De la mejor manera De Gea Es pierna buena Hombre Si no le pego con la pierna buena No va a pasar nada Habla una onda Cataluñano Pero zarpado en Cataluñano No sé qué es Cataluñano No pregunten que es Cataluñano Nunca estudié Cataluñano Si es un idioma ¿Cómo le estoy dando? Al intento de robar la pelota Le leí el pase Pero no se lo gané No le gané la pelota No gané la pelota El centro Y yo no aprovecho el despeje Y se va la pelota Lentamente afuera Eso cuenta con un tiro ¿Lo desvié yo? ¿Vos decís que eso cuenta con un tiro? No la despejó Ahora sí Y es mía ¿Y qué pasa de contra? Me pasé de toques Pero si no la tocaba Y pegale ¡Fue! ¡Ah! Si hubiera sabido Es mía Mejor tocala Antes de que me arrepienta ¿Cómo ha vuelto a ver El centro es buenísimo? ¡Eh! ¡Penal! ¡Penal! ¡Pero! ¡Oh no! El penal que no me cobraste ¡No! ¡Por favor! Yo no digo nada en contra él Es el árbitro el que no me cobró el penal Con todas las cosas que me cobraste No cobrarme eso Es una perrada el árbitro Y tiene el gol No ¡Ay, ay, ay! Le estoy dando 40 intentos Por arriba despeje No es claro Es personal Y ahora La falta ¿Dónde está la falta? Nadie me explica Dónde está la falta Solo explica Que no le va a pegar Te la aposté Y tenía razón Estima que no sé Por qué no se quedó un hombre Esperando que tire el centro El arquero Impresionante Todo el agradecimiento es al arquero Por Dios que sí Y la pelota que no se detiene Nunca Es increíble Como no se detiene la pelota Y también el primer tiempo Rudo el primer tiempo En cuanto a intentos Aunque 0 a 0 No tuvo una muy clara Que digamos yo Él tuvo una Que lo atapó el arquero Y por Dios Que lo atapó el arquero A ver No es esta Pero también la atapé Esa no es A ver si está la siguiente Esta Esta Por Dios Que golazo Que era Dios Ya piden el cambio Y señores Arranca el segundo tiempo Vuelve de la posición No Vuelve de la posición Te estoy diciendo Esta que se va Esta que se va Amagale porque se va Y ahora se viene No me No No sé que tienen mis jugadores No importa cuando le dé El de correr Nunca es suficiente Y ahora se viene Ahora se viene Pegale No le pega Dios Pégale de una Bueno Una falta Que no me cobre El árbitro Y ahora tiene El gol No Tiene el centro Y el gol Y el gol El arquero El arquero Señores Casi hago el primero Y ahora se vienen ellos Pero la recupero Y me la sacan Lo sabía antes de que pase Viste Pasó nomás Y ahora la tengo de vuelta Tócala porque la vas a perder La perdiste nomás Como siempre Vámonos le que sale Pampersi con el centro Pampersi con el centro Quedo muy abandonado Pampersi con el centro Pero el cabezazo Tiene el gol 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 Ferdinand Gol Del Manchester United Un gol De puro Cabús Vamos a decirlo Y sin repetición Algo extraño En los partidos Ya que yo no pasé La repetición Así que No la tires Belbec Para atrás Belbec No me jodas Que ha terminado Perdiendo la pelota Por la línea de fondo No la da por perdida Y logra Arrematársela al rival Dale Eso Rafael Siga Rafael Ahora para atrás Epa Eso no me parece Muy cuidadoso Mirá que se quedó tirado A ver piso Rafael Estoy esperando el momento Gracias Bueno Pero ahora Ah bueno Le pega desde ahí Palo Palo Palito ¿Por qué me traicionabas? Palo Es mía Va por arriba Ya no tanto Ahora se viene Ibrahimovic Cuidadito con la contra Es mía Casi la regalo Tiene el empate No Y ahora me vengo yo No A cualquier lado Papá Acá estoy yo Donde la recuperé Señores Y ahora se viene Valencia Se viene Valencia Con la super corrida Valencia 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 No lo pudo liquidar Van Persi Ay Van Persi Liquidamelo Van Persi Que es un partido complicado Que está metiendo Una presión De la Sampe Vamos Esa Es para mí Vale Vale Interesante Más interesante No Si está Bueno Ahí va Ahí va Si señor No No Ah Magui Ahora tira el centro Y ahí está el centro Ay no la agarro nadie Esa que de arco Como se sufre el partido El número 2 se sufre 87 Minutos Pasa volando El partido Encima Se le va Y es mía Ay Eso no puede pasar En este momento Oh De Gea Señores De Gea No te vayas No te vayas Amagui el centro Si señor Pelela Caramba Si señores Terminó el partido 1 a 0 Partidazo Agarra Que partido Por Dios 1 a 0 Contra el PSG Partido Durísimo Durísimo A terminar El segundo Partido Del desafío Yo soy Maxi Fleco Weimar Y jugué Por segunda Vez Contra Ezequiel Calverso Y si tengo El Blank Nos vemos En el próximo Surogay Inimas Bye Bye